¿Cómo se encuentra en un lugar seguro? 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 No eso, ¿qué se hizo al momento? ¿Quién era la señora? Que no sabemos todos esos tipos de detalles. Esto ocurrió según un reporte, un comunicado de la misma plaza. Hay alguien que está grabando, alguien que lo sube y no hemos visto todavía esa primera imagen. David, la seguridad de la plaza llamó a la Policía Nacional y se presentaron agentes del destacamento de NACO y se llevaron a David. Eso fue miércoles en la noche. La familia no tuvo noticias, comenzó a buscar, le dijeron que estaba preso, que al otro día fueran y se quedaron tranquilos porque si era que había sido arrestado por una situación que se podía superar, pues al otro día iba a ser suficiente para arreglarlo. Cuando ellos van, le dan largas al asunto el día jueves, le dan largas al asunto, no parecen tener una opinión coherente. Y he visto todas las entrevistas que han dado los parientes hasta el momento, hablan de que un oficial de apellido Frías, que es el que comandaba, según los datos que ellos tienen, la Policía de NACO, que es un destacamento pequeño y es un destacamento, no es como el destacamento felicidad de los minas, que está habituado a recibir mucha gente en muchos conflictos. Este es un destacamento de la parte central de Santo Domingo, donde los niveles de conflicto son inferiores y el tipo de personas que recibe suele ser de clase media, que tiene algún roce o una situación de esa naturaleza. Entonces, cuando van, le dicen que no, que David no está ahí, que David está, que se puso malo y la familia comienza a investigar, se comunican con el 911. Han llegado a ese destacamento por esas comunicaciones, no tienen una llamada efectiva, nadie les llamó. Y entonces, una parte de la familia, cuando ve que estaba muy a la defensiva el oficial Frías, es lo que ellos dicen, no, porque él cedió el mismo, porque él... Y entonces, como que veían que había un problema, una parte de ellos se va a donde finalmente dicen, tienen la suerte, él está en el Moscoso Pueyo. Se van al hospital Moscoso Pueyo. En el hospital Moscoso Pueyo encuentran a David cubierto por una manta en una camilla. Siempre me están refiriendo a las camillas del hospital Moscoso Pueyo. Al parecer hay problemas en el hospital Moscoso Pueyo con la atención de las personas, pero aquí, sobre todo en los hospitales públicos, hay un problema en la atención a las personas que llegan con policías, que le dicen, son delincuentes, y ya. Porque para la situación de gravedad que tenía David, de hecho falleció pocas horas después, era para que estuviese en el Moscoso Pueyo en una unidad de intensivo, no en un pasillo, en una camilla. Estaba deshidratado, se había caído dos veces, estaba desnudo y tenía esposa. O sea, estaba esposado, desnudo, golpeado, los dos ojos, los dientes partidos, las manos con la señal de indudable, indudable de que las esposas se la pusieron como más que a una bestia, porque a las bestias se le hacen eso, apretadas, el surco negro se le ve en sus manos que quedaron completamente hinchadas, con golpes en los pies, con golpes en las piernas, con golpes en los muslos, con golpes en los testículos, con golpes en el pecho, con golpes en la cara, con golpes en la espalda y la cabeza destruida. Ha sido una rotura de cráneo la que ha sufrido. Fueron golpes por todas partes. ¿Cómo se puede hacer alguien esa paliza que dicen los agentes posteriormente, que fue que David se golpeaba a sí mismo? No, resulta más que inverosímil esa afirmación por parte de los agentes policiales. Eso no se lo creen ni ellos. Ellos van y buscan a sus hijos, que chupen bobo, y se lo dicen, le van a decir, no papi, eso no pudo ser así. Nadie se cree esa historia. No es posible, pero además el manejo del caso, tal como lo hicieron, que era un manejo para que la persona encuentre la muerte. Evidentemente, cero comunicación con la familia, cero sentidos de urgencia, esposado en el pasillo de un hospital. Y yo quiero pedir al Servicio Nacional de Salud y al Ministerio de Salud Pública que haga una revisión de la actuación del personal sanitario que estaba a esa hora de la noche cuando fue recibido David de los Santos en el hospital. Porque no puede seguir ocurriendo. Ese hospital no puede ser así. Eso no puede ser así. El hospital podía dar una voz de alerta, puede transferir. Si el hospital no tiene mecanismo, puede transferir. El hospital tiene donde llamar para que se haga esa transferencia. El hospital puede llamar al 911 y decirle, mire, este paciente no tenemos condiciones. Lo que no puede hacer es dejarlo en un pasillo. Ahí estaba David. Eso es algo muy... Eso no se olvida. Eso es muy... Eso lesiona profundamente a la familia. Yo no sé si es que hay que tener a alguien que a uno se le haya muerto, que uno lo quiera, para poder entender eso. Pero cuando usted llega y encuentra a un pariente que necesita atención médica y que está tirado como si fuese una cosa, como si no fuera gente, eso es horrible. Y la hermana de David dice que ella, mientras tenga vida, nunca va a olvidar cómo encontró a su hermano. Amoratado, aturdido por los golpes, completamente ennegrecido. Ella, de hecho, hay una afirmación suya que yo hasta le hice una captura para compartirla, que va en ese sentido de la situación física de Terioro en la que encontró a su hermano. Posteriormente, y estamos hablando del viernes, fue miércoles, el jueves ya, es trasladado al hospital Darío Contreras. En el hospital Darío Contreras es atendido, los médicos se refieren a una situación bastante crítica y finalmente se dio a conocer que David, la noche del sábado fallecía. Digamos que perdió la batalla frente a lo que había ocurrido. Yo he visto lo que ha afirmado la policía, y la policía ha dado varios testimonios que parecen ser algunos contradictorios entre sí. Primero él se había golpeado, después que están investigando para ver si ellos se están investigando para ver si los presos que estaban con él lo golpearon. Entonces, ¿ustedes en qué estaban ahí? Eso no tiene sentido. Este es el acta de defunción. David de los Santos Correa nació el 15 de julio de 1997, tiene 24 años, cumpliría 25 años próximamente, licenciado en educación física, residente en los americanos de los Alcarrizos. Aquí tenemos el dato. Y están los datos de su pariente. Entonces, trauma contuso, cráneo encefálico severo, o sea, en el golpe. Y está considerado como un posible homicidio, considerado preliminarmente como un posible homicidio, tal como lo está analizando el Ministerio Público. La policía había dado datos que resultan contradictorios. Algunos medios han difundido el cuerpo de David, las imágenes. Yo no me animo porque sé que puede quizás alguna gente sentirse por la hora y demás. Pero en el cuerpo son visibles los golpes y es visible la situación de las manos, de la muñeca. Que yo recuerdo un caso que nosotros tuvimos que Zapete y yo le entrevistamos mucho en el programa El Despertador cuando ocurrió la muerte de varios hombres implicados en el caso del famoso Balderita en agua. Y había un joven que fue arrestado. Y ese joven quedó con las manos que no podía ni comer con ellas porque él fue colgado con las esposas, colgado. Entonces, las manos estaban tan hinchadas en esta parte que hay que verificar qué ocurrió y ennegrecido. Y entonces, ¿cómo te van a decir a ti que todo eso se lo hizo él mismo? Eso es sencillamente imposible. La familia ha requerido justicia esta noche. Están anunciando, lo he visto ahora, que van a hacer una concentración frente a la Plaza de Aguamol porque, bueno, en la plaza, que no son los responsables directos de los golpes, obviamente, porque fue la policía, llamas a una autoridad y supone que la autoridad la va a manejar mejor que tú. O sea, aquí estamos en un canal y se pasa un incidente y si llamas a la policía, la policía tiene que manejar eso de forma profesional. Pero es bueno saber quién fue la señora, cuál fue el problema, dónde están las imágenes, cuál fue la actuación de la seguridad de la plaza, con quiénes se comunicaron, cuál era el tipo de comunicación que solían tener porque a veces usted llama que hay un problema en su barrio y la policía no llega. Siempre, si hay una plaza comercial o algo de esto, suelen tener como un vínculo y ellos van de una vez muy solicitos a ver si fue que se pasaron de contentos porque era de la plaza que le estaban llamando. O sea, hay que ver todo eso, todo tiene que quedar sobre la mesa. La seguridad de la plaza, qué fue lo que dijo, cómo se informó, cómo se hizo el levantamiento, en qué circunstancias se lo llevaron, las imágenes antes, durante y después, antes cuando está el conflicto, durante está el conflicto, cuando se lo llevan, todas las imágenes que tengan de dónde se produce el acontecimiento, en qué planta fue, frente a qué tienda o qué comercio, por dónde fue sacado, por dónde lo suben, cómo lo suben, hay imágenes internas de la plaza, no basta solo eso, hay imágenes internas y hay imágenes externas. La plaza tiene que ofrecer esa información a las autoridades, que se vea el momento en que entra David de los Santos a la plaza, con quién está David, dónde está, cuánto recorre, qué pasa ahí, cómo llega la señora, quién es la señora, cuándo la señora llama a la seguridad, cuándo llega a la seguridad, cuándo llega a la policía, cuándo se lo llevan, del modo que se lo llevan, cómo lo suben al vehículo, porque ya eso te dice. Un video en Ocoa sugiere cómo fue que arrestaron al muchacho que después apareció muerto en el destacamento. Lo comenzaron a estrellar ahí mismo, desde el primer momento. Entonces, todo eso es importante. No es que un minuto que mira que aquí llegó la policía, no. Es absolutamente todo el paso que tuvo David. La familia tiene derecho a eso. Y es más, todos tenemos derecho a eso. Todos los que somos usuarios de plazas comerciales, que vamos a ir, que no vamos a dejar de ir por eso, pero es necesario que el país sepa cómo ocurrió. Y los padres de familia, como decía esa señora, como decía esa madre, porque todos los que somos madres, los que somos padres, los que tenemos familia, que suele ser la mayoría de la gente que tiene familia, aunque esos policías actúen como si no la tuvieran, todo el mundo siempre, cuando se ve en el espejo ajeno. Porque hace un tiempo le ocurrió a Leslie, rosado Leslie, salía, vino un policía, que no, que tú me rosaste, que tú dejaste a mi familia, que nadie resultó herido, y él fue pan y la mató encima de su hija. Y eso conmocionó a esta sociedad. Y así van ocurriendo una y otra vez incidentes parecidos, que yo voy a tocar por lo menos dos de ellos que han ocurrido en este mes de abril, cuando regrese de la pausa que voy a hacer a continuación. Pero sabemos que, y lo están diciendo, sabemos que esto no es un caso puntual, pero los casos hay que investigarlo. No es un caso puntual, pero los casos hay que investigarlo. Sabemos que es casi una cultura de abuso en la Policía Nacional de muchos años de impunidad y de una situación que llevó al propio presidente de la República a decir que esto tenía que cambiar. También lo recuperamos. También lo recuperamos. Muchas injusticias. Este país tiene un fondo, una parte de la construcción social que está cimentada por una profunda injusticia. Injusticia sobre todo contra el más infeliz. Y yo quiero decirle, este es uno de los ejemplos. Si David hubiese tenido un antecedente penal, lo sacan. Y dicen, no, porque él tuvo un antecedente penal en tal época que estuvo preso. Entonces, todo el mundo merece vivir y nadie merece ser tratado así. Ni siquiera lo que tiene antecedentes penales porque esa es la garantía, la puerta, la llave que abre los abusos y la impunidad del modo en que lo estamos mirando. Y así nadie está seguro. Ni siquiera en una plaza comercial donde usted puede encontrarse qué tan grande fue lo que dijo, qué fue lo que hizo. O sea, qué pudo ser. Ah, que la señora no se sintió amenazada. Uno siempre ve gente que no conoce y que te dice, llamas a la seguridad, la seguridad verifica, verifica a esa persona su documentación, le pide una referencia. La referencia de que es que probablemente tenía una crisis mental, pues entonces la seguridad no tenía que llamar a la policía, tenía que llamar al 911. Aquí hay un problema con el tema también, con la concepción que hay de crisis mental. La crisis mental no la solucionan los policías. La crisis mental la resuelven los médicos y uno piensa que ahí tienen juicio como para saberlo. Entonces, es necesario que esto quede claro. Que quede claro el momento en que arribó, que quede claro cuál es el testimonio específico que tienen y que no sea la propia policía la que se investigue. Evidentemente no puede ser ella. Vamos a ir a una pausa y seguimos con este tema.